Exactamente, estamos promocionando un nuevo producto que tiene que ver con avistaje de fauna marina en el Golfo San Matías. Esta es la sexta temporada que nosotros venimos promocionando un producto joven, que digamos estamos trabajando muy fuertemente para su desarrollo, porque a nosotros lo que más nos interesa es tratar de mostrar que las grutas también tienen actividad en invierno, que también puede ser elegida en los meses de invierno. Así que la idea es promocionar su producto oficial, el avistaje de fauna marina, y por supuesto haciendo hincapié en la presencia de la ballena franca austral, que nos visita durante los meses de agosto y septiembre, que serían los meses del 100% ballenas, digamos que el avistaje sería asegurado, y por supuesto también obviamente la oferta complementaria del destino. En las vacaciones de julio, ¿cuál sería la oferta? Digamos que es cuando mayor cantidad de gente está dispuesta a buscar un destino turístico. Bueno, nosotros en las grutas estamos preparados para recibir gente en cuanto a servicios, la oferta de alojamiento, las grutas cuentan con plazas hoteleras habilitadas, con casas y departamentos de alquiler temporario también, con una variedad de oferta gastronómica, no solamente en las grutas, sino también en la localidad de San Antonio Este, como para que la gente por ahí entienda también, el municipio de San Antonio está compuesto por tres plantas urbanas, San Antonio Este que es la localidad cabecera del Égido, la localidad de San Antonio Este que está a unos 60 kilómetros, y las grutas. En los tres lugares tenemos una amplia oferta en lo que es la parte gastronómica, así que creo que también es un gran atractivo para nosotros en los meses de invierno. ¿En el Golfo qué otros avistajes se pueden realizar aparte de la ballena franca? Tenemos el avistaje de fauna marina, el Golfo San Matías se caracteriza por un lugar, digamos, donde la riqueza marítima es muy amplia, contamos durante todo el año con la presencia de delfines, el delfín común por ejemplo, el delfín nariz de botella, los lobos marinos de uno y dos pelos, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el avistaje de aves también, que es un gran atractivo. Además de ser una aventura la excursión en sí, ¿no? Exactamente, además de las excursiones que ofrecen los distintos operadores de la zona, y que tiene que ver obviamente con este turismo-aventura tan apasionante y de turismo en la naturaleza, que es lo que nos ofrece nuestro lugar, ¿no? Y que tiene que ver por supuesto con la exploración de los diferentes atractivos que tiene la zona. Los interesados cuando llegan a San Antonio, ¿dónde pueden informarse de mayores detalles de lo que se puede realizar en el Golfo? Nosotros contamos con tres oficinas, perdón, cuatro oficinas de informes turísticos, dos se encuentran en la localidad de Las Grutas, una en el acceso norte sobre la ruta provincial número 2, está abierta durante todo el año y de lunes a lunes, después la oficina de la segunda bajada también, que es en pleno centro de lo que es el balneario, y después contamos con una oficina de informes turísticos que va a estar habilitada a partir del comienzo de la temporada de fauna marina en la localidad de San Antonio Este, y en San Antonio Este también contamos con otra oficina de informes habilitada durante todo el año. Y los puntos también de informes pueden ser a través de las redes sociales, tenemos una fanpage de Facebook oficial, se llama Las Grutas Turismo, después tenemos una página oficial donde se puede encontrar diferente tipo de información del lugar, es www.lasgrutasturismo.gov.ar, y por Twitter también nos pueden encontrar, arrobalasgrutasturismo.